Este lunes fue presentado el mexicano Carlos de los Cobos como técnico principal de la Selección Mayor de Fútbol Salvadoreña en una conferencia montada por el Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Yo viví cosas muy importantes y muy interesantes, no solo en mi vida profesional, sino en mi vida particular, personal, aquí en este país. Por eso es que tengo tanto cariño y tanto gusto de regresar a El Salvador. Quiero agradecerle al presidente, al licenciado, la invitación que me hicieron para poder venir y cumplir un sueño, porque siempre tuve la ilusión y el deseo y el sueño de poder regresar a vivir a El Salvador y a dirigir a nuestra Selección. Para mí es un honor, para mí es un orgullo tener puesta esta indumentaria que representa al fútbol de este país. Y con respecto al salario que va a cobrar como entrenador, esto dijo... La prioridad al venir ahora en esta ocasión, lógicamente que tampoco es lo económico, ¿me explico? En ese sentido te puedo decir que no voy a ganar más de lo que ganaba en el proceso anterior. O sea que para que quede un poquito claro esa situación, es decir, vengo con la intención de trabajar, mi objetivo es lo deportivo y lógicamente el dinero con lo que haya arreglado estoy más que satisfecho, que no es más de lo que ganaba en el proceso anterior. Carlos esperaba poder contar con los jugadores de Alianza, pero esto mencionó sobre la ausencia a la selección. En lo particular, en lo personal, viene muy bien porque me va a permitir... Yo quería tener a la base de la selección porque la base de la selección es la base del equipo campeón que ha hecho un gran torneo, pero no es así. Pero bueno, de cualquier manera hay otros jugadores que ya los tenemos en una lista y que vamos a poder echar mano de ellos para cumplir con el compromiso y a mí, en segundo término, me servirá para conocer otros jugadores que puedan en algún momento dado ser llamados en convocatorias futuras. De los Cobos visitó el albergue de la Federación, donde llegó a saludar a los jugadores que aceptaron el llamado de jugar con la selección los amistosos contra Honduras el 2 de junio. Aseguró que su objetivo es montar un proceso que le permita a El Salvador clasificarse al próximo mundial que será en Qatar 2022. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, este es un informe de laprensagráfica.com.